bueno y aquí estamos unos tres días 72 horas más o menos aproximadamente después de la apuesta que como saben ya lo explicado en los vídeos de reproducción que tenemos en el canal 72 horas aproximadamente salen las colitas después de la apuesta ahí vemos se dieron bastante alevini siempre hay un número de huevos que no funciona y más con esta pareja que es complicada ponerle el agua y los parámetros acorde a lo que necesitan por ejemplo otras puestas como les voy a mostrar ahora la apuesta anterior no logré poner el agua tan blanda o llegar a los valores que los necesitaban aquí les voy a poner imágenes ahora y como ven la mayoría de la apuesta se puso blanca el macho no logró fertilizar los huevos es algo que pasa en algunas variedades de discos hay parejas que son muy complicadas como misma pareja que ponen cualquier valor de agua prácticamente agua la llave como también he mostrado en el canal hay parejas sobre todo como los rojos y algunos tipos de pillón etcétera que necesitan valores exquisitos aguas muy blandas hay que ir probando todo es como que prueba y error no hay nada exacto con esta especie y como ven aquí la apuesta fue un desastre muy pocos alevines de tenga en cuenta que de esos alevines que nacen que después salen al nado libre se pierde en otro otro otra cantidad de esos alevines se pierden que no logran pegarse entonces nada esta apuesta no llevo nada por la apuesta que quedó solo un alevín el que vieron en el vídeo anterior que quedaba un alevín pegado a los padres cuando hicieron esta apuesta pero como como imaginar ya aquí como ven el alevín no está ya se lo comieron sencillamente no amaneció un día que no amaneció un día otro no amaneció muy es lo más común era que los padres se lo se lo comieran porque van a van a desarrollar una nueva apuesta y nada así ha sido la cosa vamos a ir con los que salgan en el nado libre y bueno nada aquí estamos seis días aproximadamente después de la apuesta que es cuando no salen los alevines al nado libre como ven ya algunos pegados a la madre todavía un buen número que no ha salido que está en el cono algunas sobras deben lanzarse al nado cuando todos estén en el nado libre ya sea pegados al padre o regados por el acuario bajamos el nivel de agua lo más que podamos a la altura de los padres y para ayudar a que acá haya menos superficie de nado menos litraje y los alevines encuentren más rápido a los padres y tratemos de perder la menor cantidad de alevines posible por supuesto también quitamos el cono quitamos todo lo oscuro que hay en el acuario y dejamos solo a los padres para tratar de que los alevines lo encuentren lo más rápido posible bueno aquí vemos a los alevines ya a los seis días de vida ya completamente pegados como ven solo está el padre tuve que sacar a la madre porque tenía un comportamiento algo incómodo a los dos días tener los alevines pegados estaba incómoda y por precaución no espero que se los comiera o algo así la saqué la dejé con el padre que la verdad es un padre excepcional muy tranquilo y nada aquí estoy tomando agua como saben ya se los he dicho y está más detalle en el video que está en el canal de cómo reproducir los peces de disco paso a paso y ahí hablo de los mantenimiento cambio de agua desde cuando ponemos al goteo etcétera pueden ir la más detalle a ese vídeo y nada aquí como ven estoy sinfonando ya desde esta edad bajo el agua hasta la altura de los padres y empiezo a dar esponjas limpio los cristales con esponjas los cuatro cristales en fondo todo 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 estos son este es mi método saben que siempre lo que comparto es mi método y nada los peces siempre van a estar tranquilos no se asusten como ven ahí vemos el pez está super que tranquilo no hay problema con eso están altados estos y nada ya les digo bajo el agua a la altura del pez y en unos días cuando la arena estén más un poco más grande todavía la bajo casi a cuesta casi que bajo un 90% de agua nada sifoneo bien todo 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 esto lo hago diariamente y como ven en la punta del sifón tengo una especie de mallita o algo que evite que los alevines se vayan por el sifón en cualquier descuido esto es un pedazo de plástico que yo utilicé de un era unos recirculadores internos unos filtros internos y que tenían carbón activado en el centro con esta con este plástico y nada se lo estoy poniendo aquí como ven en el tubo y me sirve para evitar que los alevines se vayan y bueno aquí como ven los alevines ya que estas imágenes tienen unos nueve días si no me equivoco y los vemos no sé si en la cámara general los puntitos que hay en el agua son altemias y ellos tienen las barrigas fíjense las barrigas de los alevines ahí están comiendo altemias como se ven anaranjaditas fíjense bien aquí tienen un poco más aquí son ya unos 10-12 días entre 10 y 12 días es increíble como crecen los alevines a esta edad el que pueda pasar por esta experiencia se va a dar cuenta por día crecen y nada fíjense en las barrigas fíjense sobre todo las barrigas un pan naranja por eso es de comer al teví no no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!